Mientras tanto, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llegó en una lancha a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, como parte de su gira por el país. El mandatario encargado llamó a los opositores de Nicolás Maduro a que participen en las movilizaciones que tendrán lugar en Caracas el próximo martes 23 de julio, cuando se cumplirán seis meses de haber asumido las competencias del Ejecutivo, ante lo que denomina la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. ...compromiso con toda nuestra gente, con los espectadores, con incluso el rescate de la perla de Margarita, el turismo en Venezuela, la nación de empleo. Nosotros estamos aquí, seguimos agitando a todos, un país que tiene y necesita cambio. Si se puede, Venezuela, estamos aquí en Esparta.